La segunda parte de la conferencia de hoy con la ponencia Retos para el patrimonio cultural en el siglo XXI que nos la va a impartir Ignacio González Varas que es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Toledo Muy brevemente, Ignacio, honrarte con tu presencia hoy aquí con todo lo que nos va a aportar agradecerte, como he dicho antes, ese enriquecimiento que das al acto de hoy y contaros un poquito por qué estamos tan orgullosos de que Ignacio esté hoy entre nosotros porque, bueno, yo cuando dije Ignacio y me dijeron sí, es de la Escuela de Arquitectura de Toledo y le digo, ¿otro arquitecto? y me dijeron, no, no, pero es historiador entonces ya, claro, eso varió, varió mi percepción de ti Bueno, pues él es historiador, profesor y ensayista y es catedrático de composición arquitectónica como hemos dicho en la Escuela de Arquitectura de Toledo perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha su estudio es el doctorado en filosofía y letras por dos universidades de prestigio, por León y Bolonia él ha tenido la suerte de estar en el Colegio de España de Bolonia y su actividad investigadora viene marcada por la directriz de la teoría del patrimonio cultural y la historia y la teoría de la arquitectura y la ciudad tiene diversos premios, yo voy a citar dos uno, el premio internacional del ensayo siglo XXI otorgado por la Universidad Autónoma de México y Sinaloa y por la editorial siglo XXI por su obra Las ruinas de la memoria ideas y conceptos para una in, entre paréntesis posible teoría del patrimonio cultural y tiene también, entre otros premios que quiero destacar aquí un premio más cercano, un premio de investigación del Archivo Hispalense de Sevilla sobre el tema de la Catedral de Sevilla, el debate sobre la restauración monumental Numerosísimas publicaciones, voy a citar algunas de las más recientes Conservación del patrimonio cultural, teoría, historia, principio y normas Ciudad, paisaje y territorio, conceptos, métodos y experiencias Patrimonio cultural, conceptos, debate y problemas Sistemas patrimoniales territoriales en regiones urbanas y áreas metropolitanas El hipódromo de la castellana, Palacios de la castellana, historia, arquitectura y sociedad Palacios urbanos, la evolución urbana de Madrid a través de sus palacios Andalucía, Andalusí, Museo del Paseo del Prado La catedral de León, el sueño de la razón Una publicación italiana, Dietro y el muro del colegio de España Restauración monumental en España durante el siglo XIX O la catedral de León, historia y restauración Un hombre además del mundo, ¿no? Porque ha estado en Italia, es profesor en Toledo, en Castilla-La Bancha Pero tiene vinculaciones sentimentales y de nacimiento con Castilla-León Con Valencia y con León Y un dato que mi servicio de información me ha pasado Que un hombre del mundo como es él Tiene entre sus gustos y aficiones el vino Montilla-Moriles Es un detalle que se agradece para un cordobés Que tiene que pelear con grandes vinos En las denominaciones españolas De modo que, Ignacio, me alegro que el Pedro Jiménez te guste Bienvenido, tuyo el atril y la palabra Muchas gracias, Juan José Primo Por estas amables y cariñosas palabras de presentación Y es un agradecimiento que, desde luego, hago extensivo A todo este magnífico equipo de personas, de hombres y mujeres Que constituís el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Que para muchos, los que nos venimos dedicando al estudio del patrimonio cultural Es un referente, sin duda, en la programación, en la gestión del patrimonio cultural Y en la innovación en muchos frentes Y además solo les agradezco muy especialmente por el momento, el motivo Con esta magnífica presentación que José Luis y Blanca nos han hecho de las líneas estratégicas Porque no se ha tratado tanto de una mirada complacida o complaciente hacia el pasado Que bien lo podían haber hecho Porque es mucho la carga de trabajo a vuestras espaldas Sino también porque se proyectan los retos del futuro Se quiere dar un salto Se quiere innovar Se quiere, además, renovar el compromiso con la sociedad andaluza Pero un compromiso que creo que en una institución como esta Trasciende las fronteras Porque es un referente a nivel nacional e internacional El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico Por todo ello, os doy la enhorabuena Y os estoy profundamente agradecido por este honor que me hacéis De estar aquí con vosotros Con un tema, además, especialmente ambicioso y muy abierto Que podríamos plantear, desde luego, de muy diversas maneras Como son los posibles retos o encrucijadas En los que pensamos y sitúa el patrimonio cultural A nivel mundial en este mundo globalizado Y para centrar los temas Pues quería hablaros de tres cuestiones Que me parece que pueden ser especialmente críticas en este momento Entre las que se debate el patrimonio Y algunas han salido en el plan estratégico Por un lado, las relaciones que plantea el patrimonio y la sociedad En las cuestiones de memoria, identidad Como elemento de identidad de la sociedad y de las comunidades Y lo veremos a través del caso del Alcázar Cordobés, pero veremos que nos va a trasladar a Colombia El patrimonio, como se ha visto también aquí Como elemento fundamental para el desarrollo Para el fomento de la calidad de vida de los ciudadanos Como interviene en las políticas del desarrollo sostenible El patrimonio cultural Y en este caso veremos San Luis Potosí Y por último, la inserción del patrimonio en la sociedad de consumo Los problemas del mercado, la imagen La transformación en mercancía O en producto, como dicen los economistas El patrimonio cultural Y veremos el caso Puy de Fuy para terminar Bueno A ver Así Bien, efectivamente yo creo que es algo Un hecho unánimente reconocido Que el patrimonio cultural en las últimas décadas En estas décadas del siglo XXI Ha experimentado una profunda transformación En cuanto a los tipos y formas En primer lugar con la expansión a escala territorial del patrimonio Abarca una red territorial amplísima Ya no son los objetos singulares Y también en cuanto a la irrupción Del patrimonio inmaterial Sobre todo a partir de la publicación Y promulgación de la convención del patrimonio de la salvaguardia Y del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO del año 2003 Aquí vemos las manifestaciones incluidas en la lista Del patrimonio inmaterial Pero hay otra cuestión que creo que ha sido igualmente importante Que es la basculación desde los objetos a los sujetos Es decir, que cada vez se ha preocupado más El ámbito del patrimonio En constatar cómo los ciudadanos Las comunidades que poseen ese patrimonio Lo valoran, lo aprecian E incluso lo integran de un modo activo En sus modos de vida Un elemento, por lo tanto, sustancial De su identidad y de su vida Por lo tanto, ya no solo interesan Las acciones directas o indirectas Que los técnicos, vosotros, no lleváis a cabo Sobre el patrimonio cultural Sino que esas acciones tienen una repercusión Más amplia todavía Porque efectivamente cada vez interesan más Cómo los grupos, las comunidades O los individuos crean, mantienen Transmiten o incluso transforman ese patrimonio Efectivamente, durante un tiempo Cuando se produjo la aparición Del concepto de patrimonio cultural Desde un punto de vista institucional Cuando las instituciones crearon el concepto De patrimonio nacional Que fue el primer concepto de patrimonio La definición de ese patrimonio Correspondía a las instituciones A los cuerpos técnicos de la administración Eran las academias Eran los museos Eran las instituciones culturales Las que definían qué era patrimonio Y qué no era patrimonio Aquí tenemos el primer monumento nacional Declarado en el año 1844 Precisamente la Catedral de León Y el año siguiente se publica La memoria a las comisiones monumentos Que tanta importancia tenían La definición de patrimonio Y os traigo esta en homenaje También cordobés Debido a que la firmaba José Amador de los Ríos Lo ilustre cordobés, no cabe duda Pero a la vez que se producía Esta definición institucional Técnica del patrimonio Por sus valores históricos Por sus valores artísticos También se producía Ya esa profunda implicación De la sociedad De la ciudadanía con el patrimonio Sobre todo además A través de una exegesis ideológica Del patrimonio Con procesos altamente participativos Uno de los más conocidos Fue la terminación de la Catedral de Colonia Que había sido profanada Por las tropas de Napoleón Durante las guerras de liberación Y se produce esta reconstrucción Revitalización Casi resurrección del patrimonio Considerada como símbolo nacional de Alemania La primera piedra se pone en el año 1842 En un proceso largo Que va a llevar a la terminación De la que es la Catedral Más grande de Europa En cuanto a dimensiones Un proceso en el que participarán La intelectualidad alemana Sulpil Boisarré, Josef Görres Johann Wolfgang Goethe Y que va a culminar en este momento Como estamos viendo aquí En octubre del año 1880 Cuando el Kaiser Guillermo I De Prusia Ya ha constituido la unidad alemana Y proclama enfáticamente Esta resurrección del monumento Como símbolo del Volksgeist Del espíritu del pueblo De la unidad de los alemanes Se han producido Por lo tanto durante el siglo XIX Estos procesos de identificación Y de reactivación Por la memoria De contenidos que permanecían Latentes o dormidos en el patrimonio En un signo distinto Encontramos también La reivindicación nacionalista Por ejemplo Del monasterio de Santa María de Ripol En Gerona Que había sido incendiado En 1835 Como refleja esta magnífica acuarela De Francesc Soler En el momento En el año inmediatamente anterior A producirse la reconstrucción Del monumento Como vemos Era un monumento Que había sido transformado Del románico al gótico Ahí vemos las rozas De los arcos del siglo XIV Pero precisamente La reconstrucción emprendida Por Martín Sureda Y Elías Ruggente Inspirada o impulsada Por el movimiento De la reina Isensa Por la reivindicación Nacionalista catalana Promueve la reconstrucción Idealizada De ese monumento De acuerdo Como fue En la época Del siglo XI Cuando según la interpretación Nacionalista Se producía El germen De la nacionalidad catalana Es considerado El bresol de Cataluña Es decir La cuna de Cataluña Puesto que es el panteón De los condes de Barcelona E incluso Cuando se produce La reconstrucción Con las formas Idealizadas Del primer románico Se está produciendo La recuperación historiográfica Por Josep Pudicada Fals Que reivindica El primer románico Como el primer estilo nacional Vemos por lo tanto Como convergen Estas relaciones afectivas De vinculación En el patrimonio De hecho también Los lugares patrimoniales Los lugares de memoria Pueden ir incorporando Significados que va aportando La sociedad Por ejemplo Vemos aquí La célebre plaza de Mayo De Buenos Aires Que es lo que se considera El centro del microcosmos Porteño El origen de la ciudad De Buenos Aires Fundada en el año 1580 Por Juan de Garay Y escenario de la revolución De Mayo Que va a construir La pirámide de Mayo Es más bien Un obedisco Pero lo llaman así Los bonaerenses Pero que a partir Del año 1977 Concretamente a partir Del 30 de abril De 1977 Se va a convertir En el escenario Donde las madres De la plaza de Mayo Se reunían Y se siguen reuniendo Ahora ya Las abuelas De la plaza de Mayo Para reivindicar Las fotografías De los desaparecidos Como producto De la represión De la dictadura militar Un sitio histórico Donde se reúne Toda la memoria institucional Los grandes palacios Los grandes edificios De gobierno Los obeliscos Se recubre De una nueva estimación Por parte De la sociedad Que resignifica El lugar Hasta el punto Que cuando es declarado Sitio histórico El día de marzo De 2005 Se ha incorporado La huella De esta manifestación Inmaterial De este acto Efímero Que se disuelve Cada jueves Pero se ha incorporado En el pavimento Con esas huellas De los paños blancos De las madres O abuelas de Mayo Que han convertido Este lugar de memoria En un lugar De distintos significados De afirmación De la democracia Y del compromiso Ciudadano Incluso Algunos sitios O lugares Institucionalizados Como es el foro De Roma ¿No? El foro Romanum magnum El parque arqueológico Más grande del mundo Podríamos decir Pues también Ha sido instrumentalizado Muchas veces Desde el punto De vista lógico Pasando de esos dominios De la arqueología Estables A su exaltación Lo que es explicable Por ejemplo En el momento Del fascismo italiano Cuando Benito Mussolini Proclama el imperio En 1936 Y vuelve A todos los italianos A reencontrarse Con esa grandiosidad romana Visitó Muchas veces El foro romano Como le vemos aquí En esta fotografía Del Instituto Luce El 9 de mayo 1939 Cuando está inaugurando La curia Julia Y por lo tanto Reivindica Esa exaltación De Roma Pero quizás Os sorprenda más Esta fotografía Que yo encontré De un modo un poco Casual En internet Que está en los archivos Del museo norteamericano Del holocausto Y que es Una congregación De judíos El 2 de diciembre Del año 1947 Delante del arco de Tito Se trata De una celebración Y a la vez De una reivindicación Porque efectivamente Es el momento En que la ONU Ese día Había reconocido La partición de Palestina Que iba a dar paso A la creación Del estado De Israel ¿Por qué Delante Del arco de Tito Pues efectivamente Reparando una afrenta Producida Dos mil años antes Cuando el emperador Tito Y las legiones romanas Saquearon el tercer Templo de Jerusalén Sometieron a Judea Y se llevaron En el botín Como vemos ahí En el candelabro De los siete brazos A Roma Con lo que Como vemos Cuestiones latentes Dormidas Bajo determinadas circunstancias Son de nuevo Evocadas Y el caso Que os quería presentar Brevemente Es mucho más reciente De hecho Todavía está En la prensa Que es el caso Que en septiembre Del año pasado El 17 de septiembre De 2020 Llevó al derribo De la estatua De Sebastián De Belalcázar Tanto en Cali Como en Popayán En Colombia Se trata Por lo tanto De los sucesos De un abatimiento De una estatua Llevada a cabo Por los indios Del Cauca Por los indígenas Del Cauca Que reivindica la memoria Se trata este personaje De nuevo Cordobés Es uno de los grandes Conquistadores De América Sebastián Moyano Y Cabrera Que adoptó el nombre De su localidad Natal Belalcázar Y que fue uno De los protagonistas De la conquista De América Quizás su nombre No es tan conocido Como los de Hernán Cortés Almagro Pizarro O Cabeza De Vaca Pero no cabe duda Que desempeñó Un papel muy importante En la conquista Y colonización Del Cauca Precisamente En busca del Dorado Como muchos expedicionarios Que marcharon A América Pues fue sembrando De ciudades Como San Francisco De Quito Que reconstruye Sua antigua capital Inca Ampudia O Cali O la misma Popayán Con lo que Va a crear Pues esa Imposición Colonial En ese En ese Territorio Como todas Estas figuras De conquistadores Pues era una figura Controvertida Arrogante Valiente También Que incluso Perció en esas luchas Entre pizarristas Almagristas Y llegó a asesinar A un gobernador Lo que le llevó A que fuera Condenado a muerte Por la corona Si bien es cierto Que la muerte Le sorprendió En 1551 En Cartagena De Indias Cuando se disponía A embarcar Rumbo a España Para apelar La decisión Del tribunal Pero quizás A Sebastián De Belalcázar Le hubiera quedado Perplejo Ver como 500 años Más tarde Se producía Ese juicio Aplazado De la memoria Ese juicio Que fue sometido Por los indios Misak De la región Del Cauca Que en el clima De las reivindicaciones Antiesclavistas Antirracistas Y anticolonialistas Derribaron Esa estatua El 17 de septiembre Del año pasado De 2020 Y ello se produjo Sin que Belalcázar Pudiera contar Con un abogado Que escribiera Un pliego De descargos A su favor Se hizo así Porque generalmente Los juicios De la memoria Se suelen dictar En caliente Y provocan Como vemos Este linchamiento Tumultuario Que tuvo lugar Con el derribo Y abatimiento De la estatua De Belalcázar Es Como digo Pues una Ejecución sumaria Como la de cientos Que atravesaron Desde mayo Cuando se produjo La muerte El ciudadano norteamericano George Floyd El movimiento Antirracista Black Lives Matter Pues provocó Estas demoliciones De estatuas Esta revisión De la historia A través de la memoria Por todo el mundo occidental Sería un caso más De estos derribos De estatuas Que se han producido También en Francia Inglaterra Por supuesto En toda América América Latina Y Norteamérica Pero pensamos Que el caso Belalcázar Aporta algún dato Complementario Creo que bastante interesante Para situar Los retos del patrimonio En nuestros días Y es que efectivamente No solamente Se abatía la estatua Y con ello Caía el símbolo De la dominación Colonial española En América Sino que también Los indígenas del Cauca La tribu Misak Se producía O provocaba Una reapropiación Del lugar Porque efectivamente Cuando se produce El abatimiento La prensa española Identificó Este montículo Donde estaba ubicada La estatua De Belalcázar Como los restos De una pirámide Precolombina Pero sabemos Porque la ciencia Arqueológica No lo ha demostrado Que se trataba De un templo ceremonial Y de un cementerio Misak Que había estado En funcionamiento Desde el año Desde el año 1000 Hasta el 1500 Aproximadamente Es decir Antes de la conquista La llegada De los españoles De la civilización Occidental América Es cierto Que vació De contenidos Desnudó De contenidos A ese lugar Y lo convirtió En un simple Montículo Pero hay que tener En cuenta Que el proceso De aculturación Que se realiza Con motivo De la presencia De la conquista De América No fue completo Los indígenas Pues sabemos Que adoptaron La lengua La religión Las leyes De los españoles Pero algunas otras Cuestiones culturales Importantes Permanecieron latentes O subyacentes Como podían ser Por ejemplo La organización social Algunas estrategias De subsistencia De agricultura Incluso una visión Simbólica del mundo Que ha perdurado Más allá De la conquista Y esas cuestiones Han ido rebrotando Y son memorias Que ahora buscan Su lugar Porque han sido Muchas veces Sofocadas Por los relatos Oficiales Esa Reivindicación De este Indigenismo Se produce No es actual Sino que se produce Lleva ya largo tiempo En América Latina En Colombia Se produce sobre todo En la segunda década Del siglo XX De hecho En el año 1520 Se produce La sublevación De Manuel Quintín Uniden indígena Que proclamó Una república indígena Independiente En estos territorios Del cauca De Huila De Tolima Y del Valle Y se va a proclamar Por lo tanto Una república indigenista Con una reivindicación Además Atávica De los lazos Que unían A esa etnia Con la tierra Con su tierra En este clima Por lo tanto Del indigenismo El poeta Guillermo Valencia Va a reclamar Que en el morro Del Tulcán Que es el lugar Donde se desplazaba La estatua De Belalcázar Se erigiera Una estatua Dedicado al cacique Pubén Que se encomendó A este escultor Rómulo Rezo Que es un escultor Perteneciente Organización De una estatua Dedicada al fundador De la ciudad A Sebastián De Belalcázar Finalmente Parecía así Que se querían conciliar Las dos raíces identitarias ¿No? La indígena Y la colonial Pero finalmente La única estatua Que se levantó Fue la de Sebastián De Belalcázar Y que incluso Se desplazó Respecto al lugar Que se había pensado Primero Que era la iglesia San Francisco En la ciudad colonial Y se llevó Al morro del Tulcán Se llevó seguramente Por la visibilidad Por ser un lugar De amplia visibilidad Geográfica En toda la ciudad Pero los indígenas Lo interpretaron Como una afrenta ¿No? Una reimposición De la memoria colonial Ahora explícita En el lugar Donde se encontraba Su antiguo Templo ceremonial Con lo que Surgieron esas afrentas Y surgieron Esos como vemos Larvados Ese proceso De reivindicación De la memoria Del lugar Pero a todo ello A estas políticas De memoria Podríamos decir Que se cruza En la historia Del morro del Tulcán Otro actor decisivo Es hoy vosotros ¿No? La administración cultural ¿No? La administración cultural Que está Asume la responsabilidad De velar Por la conservación De los valores patrimoniales Del lugar En primer lugar La ciencia arqueológica Ya la ciencia arqueológica Se había ocupado De excavar el lugar Con el arqueólogo Julio César Cubillos Como es aquí Que estaba Y es la que estudia Y documenta El cerro del Tulcán Como un lugar Prehispánico Importante Y extiende El manto de protección Queriendo encapsular El lugar Es decir Protegerlo Como un encapsulamiento Protegerlo Y cubrirlo De la ciencia arqueológica Pero no es Pero no es la única Conservación patrimonial Porque efectivamente También la historia Del arte Reconoce El valor Artístico Que asume Sin duda La estatua Sebastián de Belalcázar Es una estatua Que fue Encargada En 1937 Precisamente A mi compatriota En este caso Victorio Macho El escultor Famoso Victorio Macho Que se había exiliado A América Como consecuencia De la guerra civil Y por lo tanto La historia del arte Proclama que debe ser Conservado Este monumento Como parte importante De la historia del arte Vemos por lo tanto Como se cruza En el patrimonio Por un lado Lo que podría ser La historia muerta La historia revisitada Por disciplinas Como la arqueología La historia O la historia del arte Con la historia viva La historia de las memorias Latentes De las memorias De las comunidades Que reivindican Significados distintos A los lugares El problema Se ha presentado Pues como vemos En el momento De tratar De conciliar Las dimensiones Afectivas de la memoria Con las dimensiones Científicas Intelectuales De las ciencias Históricas Y ciertamente Creo que es Difícil encontrar Aveniencias Y solucionar el caso De un modo Conveniente Para todos Bueno y a todo esto Nos podemos preguntar Que desde septiembre De 2020 Se produce Este abatimiento Que además Con la caída De las estatuas Fue decapitado Del Alcázar Es como un juicio Sumario Como digo Trasladado 500 años Más tarde Pues que ha sucedido Pues la respuesta La respuesta La encontramos En la prensa Del lugar Porque efectivamente El 30 de enero De este mismo año De 2021 El ejército De Colombia Envía un Elegio cóptero Del batallón De movilidad Y maniobra De aviación Para trasladar La estatua De Sebastián De Belalcázar A instalaciones militares Con lo que se ha llevado A un lugar Secreto La escultura Yo creo que efectivamente Se ha conseguido La condena de la memoria Pero el indulto De la historia La estatua No va a desaparecer Va a ser restaurada Técnicamente Pero lo que no sabemos Es donde se va a reubicar Surgirá La alternativa Quizás De llevarla A instalaciones museísticas A depósitos O quizás De reubicarla En un nuevo lugar público Desde luego No va a ser Un lugar tan Prominente Y tan cargado De significados emocionales Como el Morro del Tulcán Quizás sea un lugar De la ciudad colonial Por él fundada Aunque también Las autoridades culturales Tendrán la obligación De velar Porque no se produzcan Más atentados Vandálicos Contra el patrimonio Creo que es un caso El de Belalcázar Que nos muestra Como digo Pues una vez más Estos conflictos frecuentes Entre historia Y memoria Como la memoria Muchas veces Reclama juicios aplazados Y los expresa A través Del patrimonio cultural Reabren Antiguas heridas Para lanzarse Con ímpetu Como vemos A juzgar A condenar O a veces A perdonar O indultar Ese pasado Creo que Podemos todos Condenar Como técnico El patrimonio El atentado Contra las obras de arte Contra los monumentos Públicos Pero creo que También es legítimo Que dejemos Abierto el camino Para que determinadas Memorias Que han permanecido Durante mucho tiempo Oprimidas Sojuzgadas Ocultas Subrepticias Pues puedan expresarse También en nuestros días Y se produzca Por supuesto Una revisitación Del pasado Que como vemos Es un elemento Vivo Cambiante Y fugitivo Susceptible De experimentar Muchos procesos De arrelectura Por lo tanto Vemos que Seguramente Compartimos todos Como la conservación Del patrimonio cultural Es una necesidad Sin duda ética Una responsabilidad Que todos debemos Asumir Simplemente por sí Sin necesitar De ulteriores justificaciones Pero quería ver ahora Como también El patrimonio cultural Además de la conservación En sí Se está erigiendo En los últimos momentos En las últimas décadas En un elemento Creo que Bastante crucial Para la consecución De los objetivos Del desarrollo Sostenible Porque efectivamente El patrimonio cultural Puede entrar de lleno Y de un modo directo En conseguir Desarrollo económico Crecimiento Riqueza económica Puede contribuir Perfectamente A la inclusión social A favorecer Procesos de inclusión social Y por supuesto También al equilibrio Medioambiental Pero para ello Creo que es necesario Superar una visión Excesivamente restrictiva O restringida Del patrimonio Como objetos singulares Que custodiamos En su singularidad Y lo debemos entender Ya como sistemas Sistemas patrimoniales Y sistemas patrimoniales Complejos Que se expresan Además En una red En la que todos los elementos Están interrelacionados Es lo que se constituye Como la visión Holística Integrada del patrimonio Y lo podemos ver En el caso De San Luis Potosí En este caso En este caso Nos trasladamos A México En esta ciudad colonial Que como vemos Está situada En la zona norte De México Que es una ciudad Que fue fundada En el año 1592 Precisamente Por descubrirse Importantes vetas De oro y de plata En la zona De ahí que Adquiriera O apelara San Luis a Potosí Evocando el nombre De Bolivia Porque se iba a convertir En el nuevo Potosí Es un lugar Que como vemos Aquí está Situado En una cadena Montañosa La Sierra del Miguelillo Que le da esa forma Geográfica Rodeada Como por una Por una herradura Y por donde se van a descubrir Distintas vetas De oro y plata Que van a hacer Van a provocar Van a ser la base ¿No? Económica Del crecimiento De esta ciudad En el virreinato De Nueva España De esta ciudad colonial Que surge Como vemos En un trazado En retícula En torno al cual Se van a ubicar Los edificios principales Y con la presencia De ese oro De esa plata Se va a transmutar Este rostro En piedra De la ciudad Este rostro monumental Con las joyas Del barroco Especialmente La arquitectura De los siglos XVII y XVIII Mostrando una opulencia Que convertía A los mineros Más afortunados En ricos De la noche De la noche A la mañana Sin embargo No debemos perder de vista Que la ciudad De San Luis Potosí Estaba situada En esta red En este sistema Patrimonial Más complejo Porque está situada Dentro del camino Real de tierra Adentro Es decir Esas localidades De extracción De oro y plata Como Zacatecas Guanajuato Hasta llegar a Santa Fe En lo que es actualmente Territorio norteamericano Que crea una ruta cultural Que de hecho Es el segundo Itinerario cultural Reconocido por la UNESCO Camino de Santiago Y el camino real Y el camino real De tierra adentro Es declarado Patrimonio De la humanidad Y precisamente Amparándose En esa declaratoria Como dicen Los mexicanos Se consiguió La declaración De San Luis Potosí Como ciudad También Patrimonio De la humanidad Es una ciudad Que sigue desarrollando Una actividad Industrial Y minera Muy importante Aunque a veces Con desequilibrios Como vamos a ver Es una ciudad Que actualmente Tiene Supera El millón Doscientos mil Habitantes En su área Metropolitana Y está en un proceso Constantemente expansivo Las autoridades De San Luis Potosí Pugnaron Desde los años 90 Por obtener Esta declaración Que relanzara Ese limbo De las ciudades Patrimonio De la humanidad A su San Luis Potosí Y desde luego No les faltaban méritos Como tiene un centro histórico Desde luego Una extraordinaria riqueza Y en el año 2010 Consiguen Como vemos aquí Esta declaración De patrimonio De la humanidad De San Luis Potosí Para ello Pues utilizaron Las normas Internacionales La declaración De la UNESCO La convención De la UNESCO Patrimonio Mundial 72 Las normas federales Como la ley De monumentos Y también Las municipales Como el plan De manejo Del centro histórico Y especialmente También Los planes O el planeamiento De la ley De ordenamiento Territorial Y de desarrollo Urbano Creando pues Como vemos Una protección Que sin embargo Lo que podemos Someter a crítica Es que se circunscribió Únicamente Al centro histórico A la parte monumental De la ciudad Con una versión Por lo tanto Tradicional Podríamos decir Ya un tanto Anquilosada Es cierto Que se van a crear Importantes organismos De gestión Surgieron los consejos Consultivos En el año 93 Se creará este Como el más importante El consejo El centro histórico Y su labor Ha sido muy importante En la restauración En la recuperación Del centro histórico De San Luis Potosí Pero sobre todo Ha sido una acción Dirigida a la monumentalización Del centro histórico Olvidándose de ese otro patrimonio Ha emprendido acciones Importantes Por ejemplo También para fomentar Actividades comerciales Es decir Para estas inversiones Privadas Que revitalicen Y que doten Sobre todo De visibilidad A San Luis Potosí En el mundo Pero en su parte Más destacada Se han rehabilitado Edificios Pero sobre todo Con una restauración Focalizada En algunos edificios Históricos Más prestigiosos Y también es cierto Que se han hecho intervenciones A algunas de las calles Como vemos aquí Que han Incluso en el plano horizontal Pavimentación Señalización Restauración De fachadas Que han provocado Ciertos procesos De gentrificación Del centro histórico Es decir Se ha producido Una transformación En la habitabilidad Del centro histórico Con la expulsión De sus pobladores Originales Y la reocupación Por rentas De clases más altas Que buscan El entorno de calidad Que ofrece El centro histórico Con lo que El tejido social Vemos como También se está Se está transformando Se ha sobre todo Pues potenciado La visión Más complaciente En este caso Del centro histórico Con esta visión turística De atrapar Y de tratar De evitar al turismo Pero como digo Las autoridades Se han centrado En proteger Ese marco Circunscrito Dentro de la línea Invisible De la perimetración Y de la demarcación Del centro histórico El problema es eso Que la declaratoria Pues comprendía Solamente el centro histórico Lo que debía ser No deja de ser Una contradicción Cuando se amparaban En la declaración Del camino real De tierra adentro Es decir En el contexto territorial Para lograr La declaración Patrimonio histórico Todo esto ha motivado Que de un modo Muy interesante En San Luis Potosí Hayan creado Se hayan creado Numerosas asociaciones Monumentos vecinales Que están reclamando La presencia Y la valorización La puesta en valor De ese otro patrimonio Que las instituciones No acaban De reconocer Ese patrimonio Como las fiestas Las tradiciones Los oficios Tradicionales Y sobre todo El paisaje Cultural El paisaje natural Y cultural En el que se ve Envuelta La ciudad de Potosí De hecho El colegio de San Luis Es una de las instituciones Más activas Hay personalidades Como Armando Sobreville Pues colega Con el que hemos hablado Y hemos hecho una publicación Conjuntamente Y que me ha informado Sobre este tema Sumamente interesante Porque efectivamente Se ha descuidado La presencia De San Luis Potosí Dentro del itinerario Del camino real De tierra adentro Donde hay unas infraestructuras De comunicación Que no se protegen Quizás adecuadamente Como puentes O calzadas Históricas Pero además Donde la comunicación La ruta No solamente es Un elemento físico Para transitar Sino que también Es un caudal Donde se intercambiaban Saberes Donde se intercambiaban Ideas Tradiciones orales Y ese patrimonio Está ciertamente Siendo descuidado Y como digo El paisaje cultural De un modo muy especial Decíamos que La sierra del Miguelito Es la que circunda La ciudad de San Luis Potosí Y estas plataformas ciudadanas Están iniciando Una reivindicación Para que sea declarada Área federal O reserva federal Este marco Que es el que en realidad Está dotando de sentido Al propio centro histórico De la ciudad de San Luis Potosí El camino real de tierra Adentro Circulaba Por las faldas De la sierra del Miguelito Para adentrarse En la ciudad Y como me dice Mi compañero y amigo Armando Suberville Hoy día Está siendo sepultado Bajo toneladas de asfalto No se reconocen Esas rutas Esos caminos tradicionales Y tampoco se están Pues valorando Los elementos Culturales Que encierran Este ámbito Esta red más amplia Y no deja de crecer San Luis Potosí Eso está en plena expansión Se detecta Este incremento De la vivienda Al 20% Lo que está Llevando Pues a unas acciones También populares Espontáneas De reclamar La importancia De la Sierra del Miguelito Como lugar patrimonial Y evitar que se vendan Para un proceso De urbanización Masiva Y expansiva Y crear nuevas Infraestructuras Que van sin duda A vulnerar Ese territorio Ese territorio Cultural Y lo mismo Sucede con el patrimonio Inmaterial El patrimonio Inmaterial Por supuesto Vinculado con el centro Histórico Con estas profesiones Etcétera Está muy protegido Y sin embargo Otros oficios Tradicionales Más olvidados Están siendo reconocidos Precisamente A partir de esta Acción Popular Podíamos decir Como sucede Por ejemplo Con el caso De los oficios Vinculados con la Extracción Y trabajo De la cantería Que gracias a estas Iniciativas Incluso están creando Los institutos Municipales De la cantería Que precisamente Son los que Habían creado El propio Patrimonio monumental Tan espectacular Del centro histórico Con lo que Gracias a estas acciones Se está recuperando Pero lo que es más importante Es como digo Que debemos considerar El patrimonio No solo como esa Línea imaginaria De demarcación De un área Protegida Y privilegiada Sino dentro De su equilibrio Ecológico ambiental Con la realidad Territorial En el que se inserta Y de hecho Veremos que uno De los lugares Más vulnerados Es ese del cerro De San Pedro Que es donde Se encuentra El propio Origen De San Luis Potosí Esta fue la primera Mina que encontraron Los españoles En el año 1592 Y que dio lugar A la fundación De San Luis Potosí Debido a estar En una situación De un cerro Bastante inaccesible La población La población La población se desplazó Al valle Pero fue el lugar Fundacional Y está hoy en día Abandonado No está abandonado Porque sea un lugar Pues un tanto Inhóspito Sino que se ha abandonado En gran medida Por la actuación Emprendida en 2007 Por la empresa Por la empresa minera San Xavier Que en realidad Es una subsidiaria De una multinacional Canadiense New Gold Que ha reexplotado Este lugar Este lugar Que debería estar Especialmente Protegido Y para esa explotación Se han utilizado La detonación De 25 toneladas De explosivos Y la utilización De 16 toneladas De cianuro Mezcladas con agua Que desde luego Han degradado Ambientalmente El paisaje Y han sido permisivos Con esta operación Como vemos aquí Que muestra Pues una falta De entendimiento De la realidad Patrimonial Amplia Territorial Como decíamos Con esta expansión Del patrimonio Al nivel Territorial Los proyectos Mineros Están en pleno Oje También En todo el estado De San Luis Potosí Vemos este plano Donde se van localizando Nos hemos centrado En el de San Pedro Para terminar Veremos lo que ha pasado En Real de 14 Que es otra De las grandes Poblaciones históricas Vinculadas con la minería Con la aparición De la minería En San Luis Potosí Es este bellísimo Pueblo Que se funda En el siglo 18 Concretamente En el año 1778 Y que conoció Un espectacular Desarrollo De la minería Tened en cuenta Que en el año 1813 Se convierte En el segundo Productor de plata Del mundo Con una explotación Intensiva Se cierran Se cierran Las minas De plata Y desde hace Unas décadas Se ha sido Reocupado Como un pueblo Turístico Incluso hay Norteamericanos Que van allí Por el emplazamiento Espectacular Que tiene Además Como vamos a ver Se adentra uno Por un túnel De dos kilómetros Y medio Que es el único Acceso A la localidad Pero recientemente Ha sucedido Que otra empresa First Majestic Silver En 2016 Creo que es Ha planteado La reexplotación De las minas Y aquí se han producido Conflictos y intereses Algunos Parte de la población No lo ve mal Porque es una población Que históricamente Está acostumbrada A convivir Con la minería Pero han surgido Las reclamaciones De un pueblo Un tanto inesperado Como es el pueblo De los huicholes Es una tribu Que curiosamente No vive allí Sino que vive A 400 kilómetros De distancia Entre los estados De Jalisco y Nayarit Pero todos los años Realiza una peregrinación Hacia este lugar Porque consideran El Real del XIV Como un lugar sagrado Para ellos Este lugar Que como vemos Es espectacular Es donde tuvo Origen el Sol Donde surgió el Sol Y el equilibrio Del cosmos Del universo Se mantiene Gracias a las ofrendas Que todos los años Realizan Los huicholes En este lugar En este lugar Que precisamente Pues tiene Este significado Mágico Ya llamado Viricuta Por parte del pueblo Huichol Se van a producir Reivindicaciones Reclamaciones Para proteger El significado Del lugar cultural Y que no han sido Desde luego además Llevadas en un camino Tranquilo Esa reivindicación Porque han sufrido Este pueblo huichol Incluso en Jalisco En otro lugar Han sufrido Numerosos atentados De hecho En agosto De 2018 Se quemó Un centro ceremonial De los huicholes En San Blas De Nayarit Y pocos meses Después Fue asesinado Precisamente El líder De Margarito Díez El líder De las reclamaciones De la conservación Del lugar sagrado Con lo que Como vemos Los intereses Que se cruzan Son hasta muy violentos Se ha estudiado El tema Perfectamente Ahí vemos el lugar Porque efectivamente La empresa minera Quiere explotar Una superficie Que supera Las 6.000 hectáreas Y de las cuales El 70% Están ubicadas En lugar sagrado De los huicholes Por lo tanto Se está produciendo Esta pugna Como vemos Estas visiones Confrontadas A la vez que Como vemos El pueblo De Real del 14 Se convierte también En un gran destino turístico Está experimentando Esta transformación Este es el túnel De Ocarrio Que es el que permite Adentrarse en el pueblo Es un túnel de 2,5 km Que planteaba también Incluso ingresos A distintas vetas De mina Y que finalmente Las minas Dejaron de explotarse Porque en la búsqueda De las vetas Encontraron Yacimientos de agua Inundaron los túneles Con los que se fueron tapando Y se redescubrió el túnel Y hoy en día Pues es una ciudad Que como vemos Ve su patrimonio En medio de estas Encrucijadas Y en medio de estas Reivindicaciones Por tanto Creo que el ejemplo De Santulis Potosí Posiblemente nos ha resultado Inustrativo De cómo hoy Pensamos que el patrimonio No obedece solo A objetos singulares A lugares singulares Declarados Sino a conjuntos Estructurados Y que son Interdependientes E indisociables De este contexto Social Territorial Ambiental Y natural En el que se emplazan Es importante Creo subrayar Que se trata El patrimonio Hoy en día Como sistema Como sistema Complejo En que la alteración De cualquier elemento Territorial Cercano Lejano De esa área declarada Va a aceptar Ineludiblemente Al propio patrimonio Declarado Por lo tanto La conservación Como vemos Involucra Al medio físico Y biológico Involucra A la economía Involucra A la sociedad Incluso también Por supuesto A las políticas públicas Que son las que Tienen que gobernar Estos procesos Y para terminar Rápidamente También me gustaría Señalaros Otra de las Incrucijadas Importantes En las que creo Que se debate El patrimonio cultural Como es La implantación De la sociedad De consumo En la que Todos estamos Sumergidos Y la transformación Icónica Del patrimonio Cultural No cabe duda Que esta cultura De la imagen La sociedad De consumo Pues están transformando El modo De percibir Y de relacionarnos También con el patrimonio cultural En esta considerada Consideración prioritaria Como imagen El turismo masivo Hemos de prepararnos Sobre todo A la presencia Del turismo asiático Chino Que vendrá Cada vez Con más frecuencia Y a ver Qué es lo que buscan En este patrimonio Occidental Nos guste o no nos guste El patrimonio Ha entrado en el mundo De la sociedad De consumo Y es una inserción Forzada Lo digo forzada En el doble sentido Del término Forzada Porque es irremediable Es algo que no podemos Luchar contra esas tendencias Y forzada En cuanto fuerza Muchas veces El sentido del patrimonio cultural En cuanto desde la óptica De la economía De la industria turística Se convierte en mercancía Se convierte en un producto En un recurso Que se explota Económicamente Y eso ha hecho Que surjan también Lugares Que imitan El patrimonio real Y crean Un patrimonio Simulado O ficticio Como vemos aquí En este complejo Del Luxor De Las Vegas Que toma los rasgos Del patrimonio Más típico Y tópico Mundial Y lo recrea En un centro De ocio Y de diversión Pero los propios Conjuntos históricos Las áreas especializadas De muchos lugares históricos Muchos centros históricos De nuestro mundo occidental En su conversión En estas áreas De monocultivo turístico Prácticamente ya Áreas de turismo De ocio Y de consumo Puede llevar A procesos También Importantes Y lesivos Como es por ejemplo El abandono De la población Local Que ya no soporta La presión Turística Pero también Incluso La pérdida De sentido De profundidad Simbólica De estos lugares Los lugares Donde se construyen Las identidades Colectivas Que entran En esta escena Histórica A través De los dominios Del consumo De la imagen Y se provoca Un doble fenómeno Creo que bastante interesante Y sobre el que Nos vemos obligados A reflexionar Y es que se crean Como digo Pues parques temáticos Por todo el mundo Que emulan Y que recrean Experiencias Aparentemente Turístico-culturales El caso de Las Vegas Que estudiaba más El profesor Simón Marchand Que fue a Teatro Unión Es muy significativo Puesto que Es una ciudad Del entretenimiento Que ha pasado De los casinos Tradicionales A los casinos Temáticos Que recrean Elementos De mucho prestigio Como la Torre Eiffel O como por ejemplo La antigua Roma Con el Cáezar Palace La Edad Media Con Excalibur O como veíamos antes El mundo egipcio Con el Luxor Son como veis Lugares Que por un lado Dotan de tema Al parque Pero además Le dan de todo El confort tecnológico De la sociedad Actual Que hacen que Algunos turistas Sobre todo De la costa Del Pacífico Norteamericana Pues lo entiendan Como una experiencia Enriquecedora Y además Por ejemplo Son invitados A visitar La tumba De Tutankamón De la que hay Una réplica exacta En el Luxor Sin soportar Las altas temperaturas Del desierto Y los posibles Atentados terroristas O la comida picante Porque después Completan el día Comiéndose una hamburguesa O apostando En uno De estos caminos Lo que vemos Es que El visitante Se está sumergiendo En este simulacro En esta simulación De la historia Y desde luego Lo hace De buen grado Y a veces Está produciendo Más satisfacción Que el contacto Con el patrimonio real Y esto es un fenómeno A escala mundial Del que no podemos Permanecer ajenos Es participar En esa fascinación De un sueño Que permite Al espectador Al visitante Convertirse en un actor Que incluso interactúa Con este patrimonio Ficticio Es un tema Que para el que tenga interés Le recomiendo Esta divertidísima novela De Julian Barnes Escrita con Toda su humor Y ácida ironía Inglaterra, Inglaterra En la que habla Como un Perspicaz empresario Jack Pickman Convencido De que la Inglaterra real Ya está vacía De contenidos Ya no es más Que una mera máscara Decide construir En la isla de White Una Inglaterra Simulada, ficticia Que contenga Todo el patrimonio Que considera Identifica a la Inglaterra Y son unos actores Los que allí representan La historia de Inglaterra Lleva unos actores Para representar A la propia familia real Pero es que la propia familia real Decide trasladarse A vivir ahí Porque encuentra Más satisfatoria La réplica de Inglaterra Que su propio palacio De Buckingham Es una novela Como digo Que nos lleva A reflexionar Sobre este tema El patrimonio Se está convirtiendo En Las Vegas Porque efectivamente Surgen parques temáticos Inspirados En el patrimonio real Y a la vez El patrimonio real Está asumiendo también Algunos de los rasgos De los parques temáticos Cada vez son más Los espectáculos De luz De sonido La presencia de actores Que tratan de animar Para competir Y tratar de ganarse A este público Los eventos temáticos Son cada vez Más frecuentes En nuestras ciudades Por ejemplo Cuando en 2014 Se produce El centenario Vamos Del reconocimiento De la muerte Del greco En Toledo Pues toda la ciudad Como hemos visto Se convirtió En el greco En Toledo Y así cada vez más Son las ciudades Que emprenden Estas actuaciones Para privilegiar Determinadas visiones Y atraer Ese turismo internacional Sucede Aquí en Toledo Ha sucedido Por ejemplo Con la Ávila Santa Teresa O con el Cuadrat d'Or La Barcelona modernista Que sabemos También está Ampliamente Visitada Por los turistas Con lo que se llega A que la ciudad real Esta bellísima ciudad ¿No? Donde tengo la suerte De trabajar ¿No? De Toledo Vista desde los cigarrales Pues asuma Como digo Esos mecanismos Yo tuve la anécdota De encontrarme Un atardecer Por la zona De la judería Ahí a la izquierda Ya estaba atardeciendo En unas fechas Muy parecidas A las de hoy Y de repente veo A dos rubicundos Norteamericanos Corriendo Y me preguntaban ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Digo Pues por ahí está La puerta del Cambrón Pueden salir por ahí Digo ¿Por qué tanta prisa? Dice Porque es que queremos salir Antes de que cierre Porque pensaban Que la ciudad de Toledo Era un parque temático Como unos norteamericanos Que cerraban Y nadie vivía allí ¿No? Y en parte Yo no sé Me hizo pensar Digo A lo mejor ese va a ser El futuro de Toledo En parte está pasando algo Es el caso Con el que termino Como es el caso Puy de Fou Que me diréis ¿Qué es Puy de Fou? Pues Puy de Fou Es una empresa francesa Que se dedica A crear parques mediáticos Y lo ha hecho en Francia Con un extraordinario Éxito de público Y ha inaugurado en Toledo Precisamente El 30 de agosto Se ha paralizado Un poco la inversión Por la pandemia Este parque Puy de Fou Que es un parque Que crea Un espectáculo Complementario A la visita Al Toledo real ¿Cómo se publicita Puy de Fou? Pues si leemos la publicidad Dice que es un espectáculo Que inaugura Un nuevo universo Para descubrir En familia La historia De España Es decir Un complejo De actores Que como vemos ahí Hay en datos Nos dice Que son cuatro espectáculos Al día 300 animales 20 hectáreas De naturaleza 185 actores Que representan En un solo día 1500 años De historia De España Y es un espectáculo Que está teniendo éxito Se atavían Con todos los elementos Típicos y tópicos De la historia de España Y que está destinado A ese turismo Que quiere complementar La visita Cansada Sin duda Si veis a Toledo Y más en esta época Hay que subir muchas cuestas Bajar Hacer colas en los museos Y ahí se sienta Y uno asiste A este espectáculo De la recreación De la historia Que como vemos Se produce Como un espectáculo Como estamos viendo Complementario De la propia De la propia Ciudad de Toledo ¿No? Podríamos decir que A ver Esta foto Confronta ¿No? Los dos Toledos El Toledo real El Toledo patrimonial Y el Toledo simulado El Toledo ficticio Y que compiten entre sí Por ver quién Se lleva La palma de la primacia Bien Creo que En definitiva Lo que he pretendido Con esta charla Es mostrar Creo estos extremos Entre los que se define El patrimonio cultural Por un lado La pervivencia Del patrimonio oficial Institucional Que sigue siendo Con el que vosotros Trabajáis más a menudo ¿No? El patrimonio nacional El patrimonio regional Pero como también Hay que tener en cuenta La presencia Y emergencia De patrimonios alternativos ¿No? El patrimonio De las minorías étnicas El patrimonio De las clases oprimidas En ocasiones El patrimonio De los inmigrantes Que van a construir O van a revaluar Un nuevo patrimonio El patrimonio De los desplazados En suma Ese patrimonio En construcción Que todavía no recibe Esa sanción Institucional Esa sanción Oficial Por otro lado Como decía Creo que Es interesante El caso de San Luis Potosí En ver cómo El patrimonio Debe ubicarse Dentro de los nudos De los núcleos Económicos Y sociales Y participa De un modo muy activo En esos tres retos De la sostenibilidad Crecimiento económico Inclusión social Y equilibrio Medioambiental Y por último Este deslizamiento Podríamos decir Del patrimonio Hacia esta cultura Del consumo A este universo Lúdico Desprejuiciado De un patrimonio Que es sometido A esta lógica Del mercado Y a la industria De la entretenencia Pues son un poco Los retos O visiones que crían Muchas gracias Por vuestra atención Aplausos